¿Qué clase de amor quieres para ti? ¿Te gusta? Demasiado, me encanta, Diego Y me encanta ese grupo, esa nueva onda de música celta, multicultural Me fascina, además combinada con elementos nuevos Sí Se oye genial, lo mejor de todo es que está pegando muchísimo entre los champs No, no, o sea, así me parece Lo que me impresiona es de verdad que ese conocimiento que tienes sobre la música Bueno, se hace lo que se pueda Mira, Noela, perdóname, pero me tengo que ir Seguro debe ser Román que escuchó mis mensajes y se vino corriendo para acá Vamos, veo, veo ¿Pero qué es esto? ¿Quién lo dejó salir de su jaula? Por favor, Julita, trae el matacucarachas ya Habla, hermano Nosotros vinimos a acompañarte Yo no pienso dialogar con esos seres Stephanie, yo vine a ofrecerte un trato Nosotros, Léase, mi hermano, mis compañeros y yo Vinimos a ofrecerte lo que tú quieras A cambio de que me vuelvas popular Ay, tita, mira, tú no puedes dejar que Marta se vaya a un convento Eso es demasiado trágico Mira lo que le pasó a la pobre Ofelia ¿Ofelia? Ah, ya sé, la chamita esta de rulitos de serio No, Ofelia, la novia de Hamlet Él también la mandó a un convento Ay, ¿y eso por qué? Bueno, porque, mira, él quedó muy traumado por la muerte de su padre Y bueno, no la quería Ay, la pobre se terminó ahogando en un río ¿Qué, qué? Ay, no, Tama, Tama, yo no sé Yo no sé si dónde va Marta hay ríos y cosas de esas Ay, no, eso pasó en la vida real No, pero podría pasar Martica podría ser la Ofelia del siglo XXI Hay que impedirlo Ay, sí, sí, ¿verdad? Sí, hay que hacer algo ¿Pero qué hago? Ay, no sé, no sé Ya sé ¿Dónde está? Ya sé, voy a llamar a Manu Sí, porque él también tiene que encargarse de esto Porque es su responsabilidad, ¿verdad? Él los tiene que ayudar, obviamente No, 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 mira A mi Martica no le puede pasar lo mismo a eso de la película Ofelia, Chama No, 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 no ¿Aló? Manu, tú me tienes que ayudar Sí, mira, Marta mañana se va para un convento por nuestra culpa ¿Qué, Marta, qué? Ahora, después de que me terminaste, también te pusiste sordo Pues sí, Manu, lo que oyes Mi madurez y tu irresponsabilidad hicieron que Martica tomara una decisión terrible, terrible, terrible Así que va a ver qué haces, no sé, habla con ella, decide tú Va a ver qué haces, porque Mira, yo no quiero que mi Martica se ahogue en un río como la señora Ofelia No, 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 no Definitivamente ustedes los gallos se están volviendo, mira, como locos Ni sueñes con que te vas a convertir en un popular, ¿ok? Tú no sabes los beneficios que puede traer la alianza con uno de nosotros ¿Qué? ¿Mal gusto? Olores extraños como jabón azul Nuestro nivel de inteligencia puede ser aprovechado al máximo Imagínate que para los estudios utilizamos el 30% Imagina nuestro potencial Ay, váyanse, sí, Stephanie no les va a ayudar Yo solo quiero que me conviertas en un pavo ¿Pavo? Pavo dice mi abuelita, ¿qué te pasa? Miren, chocho, se me van de aquí, se me van, se fueron Yo solo quiero salir con deciré Y yo sé que tú la cambiaste por algún chantaje Ahora soy yo el que quiere cambiar para poder salir con deciré A mí la única persona que me importa ayudar en este momento es a mí Así que mira, se me van, chao, chao, bye, bye Chao, 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 bye Hasta el tío le mintió, se fue con Diego ¿Y qué, brother? Francamente, a ti esa chama va a terminar por destruirte Es que yo no entiendo por qué te pones así Si aquí tu novia soy yo ¡Cállate, Piki! No me callo, no me callo nada Porque es que hasta lo de tu hermana se te olvidó Por andar detrás de la galla esa Es que me tienes harto Vete de mi casa ya Vete de mi casa ya Cuento uno y no te veo Mara, cálmate Poniéndote así no vas a conseguir nada y tú lo sabes Tienes razón, tienes razón Quieres, Alejandra Ok, hermano, vamos a trabajar en eso Vamos a buscarle una solución Pero poniéndote así no vas a conseguir nada Tienes que quedarte tranquilo, papá ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que yo sé que con Alejandra no va a funcionar ningún plan Yo no le gusto a Alejandra simplemente porque me veo como una rata Como una mala persona Para que Alejandra me pare Tengo que verme más santo que el niño Jesús Ay, ¿qué vas a hacer? Convencerla Convencerla de que soy sanada Que soy tan, pero tan bueno Que lo que me falta es la oriola Bueno, mira, el tema que vamos a hacer a continuación es bien especial Y se lo dedica un pana de nosotros a Alejandra A ver, Alejandra, donde quiera que estés Esta canción te la regala Diego Diego Esta es la sorpresa más hermosa que a mí me han hecho en la vida Ahora sí me crees Vamos, besa, besa